La Comisión Europea ha confirmado este miércoles que mantendrá la energía nuclear y el gas natural dentro de la clasificación de inversiones verdes porque las ve necesarias para la transición a energías limpias. Una clasificación que mantiene a pesar del rechazo que provocó su borrador inicial entre sus expertos asesores y en países como España. El Ejecutivo Comunitario asume que ni el gas ni la energía nuclear son energías neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel como actividades de transición para alcanzar el objetivo de una economía descarbonizada en 2050, un concepto recogido en el segundo párrafo del proyecto presentado. Ante las reservas de las plataformas de expertos que emitieron un informe crítico y rechazo de varios países, entre ellos España, Bruselas defiende que el acto delegado adoptado por el Colegio de Comisarios fija estrictas condiciones para el gas y la energía nuclear, al tiempo que prevé sanciones para las compañías que no cumplan. A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses prorrogable, dos más, tras el cual entrará en vigor, salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parlamento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población de la Unión Europea.